Estamos desde el año 1 con mi papá, más conocido como el señor Elbona. ¿Ya vas a bailar? Sí, mamá. Vicky, ¿tú ya vas a bailar? Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Es un perixto. No, no, césar que no quiso bailar, piqui. Pero eso es una cosa ridículísima. Pero se quedó viendo así tan feo. No me quedé viendo feo. No sabía lo que iba a hacer. ¡Parece aquí! ¡La llama! ¡Ay, qué, 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 qué. Los querían juntos, aquí los tienen. En vivo y a todo color. Sí, así. Los querían juntos, veanlos. Así, mira, mira. Pero sin lentes. Ahí los tienen, juntos, juntos pero no revueltos. Vamos a ensayar, así que creo que ya tengo que cortar esta transmisión. Sí, vamos a ensayar, vamos a ensayar. Eres nuestro director, Vento Díaz. Adiós, adiós. Así que adiós porque nos regañan. Se lo perdieron, si no lo vieron. Adiós. Ausente. Disculpen. Disculpen. Y. Y. Gracias por ver el video